Bueno, alcalde, gracias por atendernos. Se inaugura, digamoslo así, oficialmente la jornada única o la jornada continua que se va a tener aquí en la ciudad de Manizales. Sí, el Ministerio de Educación, el gobierno del presidente Santos, la han jugado con la ciudad de Manizales, que ha mostrado avances muy significativos en todo el tema educativo. La jornada única es un gran sueño del gobierno nacional y siempre ha sido un sueño del gobierno local y por eso hoy viene la ministra no solo a inaugurar un colegio que por ley 21 hemos construido, sino que además, la ampliación del mismo colegio, sino que además vamos a lanzar el proyecto de jornada única. Sin embargo, ya se tenía establecido en algunas instituciones y cómo ha marchado hasta ahora este plan. Sí, lo que pasa es que esta vez ya es consolidado, fuerte, la ministra nos dio las herramientas y no es con el tema del Sena, sino con educadores del mismo magisterio. O sea, la cosa es muy diferente y muy especial. En este momento está entrando la ministra, yo los dejo para poder la atención.